Muy buenas, en este vídeo os quiero mostrar una serie de alimentos altos en proteínas que yo entubo habitualmente en mi alimentación y que podemos encontrar de manera sencilla en los supermercados. Os iré poniendo el valor nutricional de cada alimento y el precio que a mí me ha costado, es decir, su precio aproximado, ya que como sabemos, dependiendo del supermercado, puede variar un poco. Bueno, pues aquí están los productos que yo habitualmente uso como fuente de proteína. Vamos a empezar, si os parece, por el alimento rey, el huevo. Cada huevo tiene unos 6 gramos de proteína y aparte un contenido graso de alta calidad. Yo me lo tomo en revueltos, tortillas, tortitas, bizcochos, que tenéis en el canal varias recetas con huevo. Si no queréis añadirle grasa por cualquier circunstancia, venden las claras de huevo también en botes, aunque yo soy partidario de usar el huevo por completo y aprovechar todos sus beneficios nutricionales, que son muchos. Pasamos a otro de los alimentos míos favoritos, el queso fresco batido 0%. Este es del Lidl, también lo tenéis en el Aldi o en el Mercadona. Media tarrina de esta tiene unos 20 gramos de proteína y una entera, 40 gramos de proteína. Es una muy buena opción, lo podéis mezclar con frutos secos, con fruta. A mí me encanta, yo me lo tomo a cucharadas, como si fuera un yogur, y es una muy buena opción. Tenemos otro producto que me gusta muchísimo, el salmón ahumado. Tiene, aparte de un gran valor proteico, grasa, grasas saludables. También tenemos la opción de los filetes de cola de salmón, una opción más económica. Tiene alto contenido en proteínas y en grasas saludables y lo podemos hacer o a la plancha o al horno. Tenemos también por aquí otro pescado, que son las rodajas de merluza. Tiene un alto contenido también en proteínas, pero en cambio su contenido graso es muy bajo. También lo podéis hacer, pues evidentemente, al horno o a la plancha. Tenemos aquí otros dos productos estrella. La pechuga de pollo, un alto contenido en proteínas, unos 20-22 gramos por cada 100 gramos. Yo lo tomo a la plancha. Está congelado porque yo cuando compro grandes cantidades, pues hago mis paquetitos de 200 gramos y lo congelo. Tenemos también los filetes de ternera, que también lo hago a la plancha. Podemos controlar un poquito más su ingesta. También encontramos la ternera picada para hacerlo con pasta, por ejemplo. O las hamburguesas ya preparadas. Tener cuidado cuando compréis este tipo de preparados de carne, que tenga prácticamente el 100% del contenido en carne de vacuno, ya que en algunos supermercados venden un tipo de preparados de carne de vacuno, en este caso, de bastante mala calidad. Tenemos también por aquí los filetes de lomo de cerdo, ¿vale? Aunque es cerdo, el cerdo está injustamente demonizado, ya que nos aporta un buen contenido de proteínas, solo que tiene un poquito de grasa, ¿vale? Pero controlando su ingesta la podemos introducir en nuestra dieta. Aparte tiene un precio bastante económico. Otro producto, el lomo embuchado, ¿vale? Aquí tenemos 34 gramos de proteína por cada 100 gramos para hacernos bocadillos de vez en cuando o tomárnoslo en loncha, como deseemos. Lo único que tiene un contenido en sal algo elevado, por lo tanto, controlamos un poquito su ingesta, pero lo podemos consumir perfectamente. Algunos echaréis de menos el pavo. Bueno, yo os recomiendo que si queréis pavo lo consumáis en pechuga de pavo a la plancha, igual que el pollo, pero los preparados de pechuga de pavo en lonchas que venden no los recomiendo, ya que suelen tener entre un 50 y un 70% de contenido en pavo y el resto son añadidos, que lo hace un producto de una calidad un poquito más dudosa o baja, ¿vale? Y un producto que se me olvidaba y he tenido que volver a grabar inmediatamente porque es muy importante, el atún, ya sea el natural o en aceite de oliva, yo lo elijo en aceite de oliva, es una fuente muy importante y buena de proteínas y grasas saludables. Yo lo uso en ensaladas o mezclado con el arroz. Pues nada, aquí tenemos los productos altos en proteínas que yo suelo introducir en mi alimentación. Evidentemente, dependiendo del producto, tendrá un contenido mayor o menor en grasa, pero que si lo cuadramos en nuestros macronutrientes no tendremos ningún tipo de problema. Así que espero que os haya sido útil el vídeo. Si os ha gustado, dale a like, suscríbete y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!